Convento de la Purísima Concepción, Herrera del Duque. El convento franciscano, que vive su época de mayor esplendor a mediados del siglo XVIII, fue fundado por Fray Alonso de Sotomayor en 1517 en la ermita de Nuestra Señora de la Merced. En 1703 se traslada a su tal emplazamiento. A fecha de hoy es propiedad de la Junta de Extremadura, que lo adquirió con la idea de rehabilitarlo para construir una hospedería. Construido sobre ladrillo y piedra, contaba con portería, claustro, enfermerías, viviendas, otros espacios de aprovechamiento varios y huerto. Sus rectos nos dan una idea de su pasada grandeza. Su planta es de cruz latina de una sola nave. En el crucero sobresale al exterior el cimborrio, que cuenta con varios ventanales que lo ilumina. Además, debemos resaltar sus contrafuertes. Coronados con pináculos que sujetan los muros. Su puerta de acceso al templo dividido en tres cuerpos y su herbelta torre espadaña de ladrillo con voluta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!